si estás iniciando tu negocio de personalizados o te sientes estancada en este proyecto pues te invito a que pongas en práctica estos cuatro tips que te ayudarán a hacer crecer tu negocio como jefas de un negocio creativo pueden surgirnos un montón de variables que pueden afectar el desempeño de nuestro negocio sin embargo el aspecto fundamental para que puedas tener éxito eres tú así que quiero hablarte sobre cuatro cosas que necesariamente necesito a que le prestes atención para que puedas ver crecer tu negocio creativo soy edna y llevo más de 10 años trabajando en el mundo de los proyectos personalizados incluso antes de emprender mi primer empleo fue en una tienda de manualidades y toda mi tarea era simplemente hacer álbumes de scrapbooking y vender productos de manualidades o sea de verdad que era un trabajo en sueño para mí en ese momento que apenas estaba estudiando mi carrera de publicidad y es por esto que el primer punto que quiero resaltar para que puedas ver crecer tu negocio creativo es que puedas disfrutar el proceso cuando estás iniciando o incluso cuando ya llevas un tiempo trabajando en lo mismo puede ser que te sientas estancado así también como durante todo el proceso puedes cometer errores y está bien porque puedes aprender de ellos y mejorar tus procesos o quizás delimitar mejor en qué vas a enfocarte y en muchas ocasiones la pasión nos juega en contra porque compramos un montón de cosas sin saber que realmente es lo que nos va a funcionar o que habría sido mejor si estuviéramos más informadas y eso nos lleva a comprar un montón de cosas que realmente en ese momento no necesitamos o quizás en el momento que nos encontramos no es la mejor opción por esa razón voy a aprovechar este momento para invitarte a que consultes mi guía para iniciar tu negocio creativo porque si aún estás iniciando esta es una buena forma de saber incluso con qué presupuesto vas a iniciar tu proyecto creativo así que si aún estás en cero y quieres saber qué es lo mejor para ti te invito a que leas esta guía ahora qué vas a hacer para disfrutar el proceso en el que te encuentras pues simplemente celebra tus triunfos y aprende de tus errores incluso me declaro culpable de este error porque muchas ocasiones he estado involucrada en otros proyectos y he olvidado celebrar las cosas buenas es que tu primera venta las primeras cinco ventas que un cliente retorno son cosas por las cuales debemos de aplaudirnos porque esto significa que estamos haciendo las cosas bien y aunque en ocasiones te pueden parecer que son algunas cosas cliché pues honestamente no porque es muy importante que disfrutes lo que haces para que puedas seguir teniendo las fuerzas para continuar tu recorrido y ojo no te compares con nadie tú te comparas contigo misma con el tú de hace dos o tres años atrás incluso con la tú o el tú de hace una semana ya que no puedes medir tu éxito con la vara de alguien más porque hay muchísimas cosas en el recorrido de esa persona que tú no has visto por lo que no es comparable y este es el mejor momento para traer el punto número dos que es sueña en grande pero estratégicamente creo que puedes lograr todo lo que te propongas si tienes un plan para ejecutarlo porque muchas veces sucede que quieres hacer un montón de cosas o quieres alcanzar mañana lo que realmente te va a costar un poco más de tiempo así que la mejor recomendación que puedo darte es que sueñes estratégicamente y cómo lo vas a hacer pues vas a tomar una hoja y vas a colocar lo que quieres alcanzar y luego vas a ver cuáles son los pasos que debes dar para lograr eso que tú quieres de esa forma vas a tener un plan con el cual vas a trabajar y sobre todo vas a tener enfoque enfoque es lo más importante para que puedas cumplir con las estrategias que ya vas a definir y me encantaría decirte cuáles son esas estrategias y qué debes de hacer exactamente pero para que funcione realmente es un trabajo que debes de hacer solamente tú en este canal con mucho gusto te daré tips recomendaciones te podré ayudar con plantillas incluso si estás en todo este mundo de los personalizados y papelería creativa a tiempo completo habrá muchísimos archivos sbg que te van a hacer la vida mucho más fácil pero las estrategias que puedes aplicar para que tu negocio funcione van a depender de varios factores como el país donde te encuentras el capital que le estás inyectando a tu negocio cuál es el foco de tu proyecto sobre todo y lo más importante tu cliente el punto número 3 tiene que ver con uno de los temas que me encantan el dinero señores como que a todo el mundo le gusta el dinero no me lo tomen a mal más bien es de cómo colocar precios justos pues puedes encontrar un montón de precios diferentes desde muy barato hasta muy costoso en el mercado de cualquier cosa pero todo va a depender de cómo trabajes con qué materiales trabajes y todo eso va a influir para esto tengo una plantilla que explico totalmente a detalle en jefa creativa que es la membresía de este canal y si te gusta todo el contenido que comparto simplemente dale clic al botón unirme y allí encontrarás toda la información para descargar no solamente la plantilla de precio sino también archivos sbg ahora el punto número 4 para mí es como el más impactante para todas las personas creativas y es tener muchas ideas quiero saber si a ti te pasa lo mismo de que tienes una idea detrás de otra y quieres hacerlo todo al mismo tiempo esto va muy de la mano con el soñar en grande estratégicamente pero en este caso te tienes que enfocar en el manejo de los tiempos siendo realistas solamente tienes 24 horas del día cuántas dedicas a tu proyecto de esta forma vas a saber en dónde vas a colocar los huevos como dicen los huevos en una sola canasta pues no realmente puedes aprovechar algo que hagas y diversificarlo y en este momento te voy a compartir el mayor secreto detrás de ethnos craft cómo es que puede ser posible que el tiempo de para todo y que se puedan hacer tantas cosas y que podamos rentabilizar nuestro tiempo pues además de la plantilla de precio que vimos en el punto anterior quiero decirte que el manejo del tiempo y el saber aprovechar y explotar un mismo recurso es lo mejor que puedes hacer de qué forma pues aquí en ethnos craft recibimos un pedido y vamos a satisfacer la necesidad de ese cliente el diseño todo lo que quieras súper excelente lo vamos a hacer para entregárselo a esa persona pero además que sucede edna está creando un vídeo detrás de ese proceso y además las plantillas nuevas que hago las comparto con las jefas de este canal además de que para las personas que hablan inglés también vendo las mismas plantillas en etsy pero edna porque me cuentas todo esto pues básicamente porque mi deseo es ver crecer tu negocio creativo ya que en esta comunidad somos una familia aquí somos un montón de crafter no solo chicas también tenemos chicos de los cuales compartimos en los comentarios nos ayudamos y siempre estamos interactuando para convertirnos en grandes crafters simplemente porque nos encantan las manualidades y en este mundo de verdad que hacen falta muchas manos creativas porque los detalles deben de estar por doquier muchas gracias por darle like a este vídeo y no olvides compartirlo con esa persona que necesita escuchar este mensaje y a partir de hoy quiero agregar una nueva sección en los vídeos de este canal ya que somos una familia quiero comenzar a responder sus preguntas en vivo y en el día de hoy voy a leer el mensaje del último vídeo este es de maluzmira somira puentes 4728 que dice qué clase de vinil escogiste en el vídeo anterior yo trabajé con estos vinilos realmente eran los rosaditos hicimos un vaso de 40 onzas y lo personalizamos con vinil adhesivo los vinilos que utilicé en ese vídeo eran de tep wrap y le voy a dejar en la descripción el enlace para que sepan cuál es además de que aprovechen las ofertas porque siempre hay muy buenas ofertas y ahora sí hasta un próximo vídeo